¿Qué es la cuarentena en el oeste? Y también dando algunas, no solamente haciendo algunas denuncias, sino también aportando algunas ideas de cómo mejorar todo esto. Padre, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Gracias por llamar. Padre, cuéntenos por favor, bueno, ¿cómo surgió la elaboración de este documento y quiénes participaron? Bueno, nosotros hemos escrito un documento que queremos que sea un documento claro, conciso, un documento que tiene su base en los casos testigos de la violación a la dignidad humana y la violación a los derechos humanos, especialmente de la gente del oeste, tanto los pobres, pero en especial de los pueblos indígenas. Y los hemos escrito porque queríamos dejarnos asentados y no solo caer en un relato, en un relato que tendrá un tiempo y luego se olvida, sino para que puedan estar en el escenario de la provincia y de la nación, porque han sido violencias a la dignidad humana y a los derechos humanos muy notorios. Y creemos que esto requiere necesariamente una reparación. Y además, nosotros ya de entrada quisiera pedir y manifestar que nos gustaría que el Secretario Nacional de Derechos Humanos haga público cuáles son las recomendaciones que ha hecho al gobierno de Gildo Insfrán para esta situación después de su visita. El documento nuestro tiene una introducción, es decir, bueno, entonces, el documento nuestro se basa en los relatos reales de la gente con quienes nosotros caminamos en nuestra vida cotidiana, tanto asociaciones como APCD, por ejemplo, la Fundación Manos de Hermanos, como así también la Parroquia de Juárez, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen, la Asociación Angeleli, que es de la violencia y las adicciones, y entonces eso lo hemos escrito, pero con la fuerza de la palabra y de los testimonios que hemos escuchado. Tiene una introducción, un contexto, luego se señalan esos casos y luego hay propuestas. Yo lo que quisiera señalar ahora, en esta introducción, es lo que nosotros afirmamos ya de entrada. Hace muchos años, decimos, más de 15 años, le preguntaron a una mujer, a una mujer religiosa, mujer de pueblo, mujer que vivía con la gente, en la comunidad, en Clorinda, que ella estaba siempre entreverada con su gente, le preguntaron, ¿quién es Formosa? Y ella respondió, Formosa es como una mujer golpeada y con miedo, pero que busca afanosamente poder liberarse. Esta es la imagen que nosotros, con la cual empezamos el documento, porque de verdad lo creemos. Y lo hacemos, y lo hacemos, y en eso lo señalamos en la introducción, lo hacemos porque nosotros con los pueblos indígenas, en particular, con todos los pueblos indígenas de Formosa, pero en particular con los huichí y los nivaclé, con ellos vivimos, los queremos, los comprendemos, y juntos, durante muchos, muchos años, hemos creado lazos de amor, de espiritualidad y de amistad con ellos. Especialmente la Iglesia, que está en tiempos nuevos. La Iglesia ha pedido perdón a los pueblos indígenas por su actuación en la conquista, y ahora entonces hay un tiempo nuevo, un tiempo de amor, un tiempo de compromiso, donde nosotros, con ellos, reímos, nos consolamos, nos alentamos, nos respetamos, sabiendo que cuando estamos frente a indígenas, estamos frente a culturas milenarias, preexistentes, y no solamente preexistentes porque eran de antes, sino que son culturas que tenían una concepción de la vida, una espiritualidad muy fuerte, pueblos que tenían su organización política, económica, social, cultural, pueblos que tenían su propia pedagogía, que era la pedagogía de la pregunta. Padre, si me escucha, teniendo en cuenta, digo, por una cuestión de respeto, no queremos sintetizar, nosotros son 48 páginas, si usted nos podría, podríamos apelar a su poder de síntesis para saber específicamente qué le piden y a quién, ¿no?, a partir de estas denuncias que ustedes hacen y que están todas documentadas en el documento. Bueno, nosotros, discúlpeme, discúlpeme, pero yo tengo que aclarar otro punto. Sí, padre, lo escuchamos. Porque es muy importante en esta primer síntesis saber que para nosotros los pueblos indígenas no son un grupo social, un número, son personas con las cuales convivimos a diario. Y por otro lado, nosotros también tenemos una posición ante la vida que es integral y que abarca principios, convicciones, ética que se manifiesta en conductas. Esto hace que tengamos una posición en la vida que no es oposición, sino una forma de vivir desde lo diferente y las diferencias, que no se oponen, sino que dialogan. Entonces, no queremos reproducir un sistema colonial bajo ninguna de sus formas, y menos en el trato racista y xenofóbico que nos tiña a todos los argentinos. Nosotros en este documento queremos hacer un contexto, porque mucha gente no entiende quién es Formosa. Incluso los que vivimos en Formosa muchas veces no nos damos cuenta de quién es esta provincia en la cual habitamos, que tiene una belleza muy grande en primer lugar en su gente, en los pueblos indígenas, en el pueblo guaraní paraguayo, que tiene una cultura maravillosa y esplendorosa en los inmigrantes y en la gente que vivimos en esta provincia bendita de Dios. Y Formosa no solamente es eso, sino que también es parte de este gran chaco central que tiene su belleza en cuanto a montes, a ríos, a biodiversidad. No es una provincia pobre en recursos, al contrario, es una provincia llena de riquezas, como lo es el petróleo, por ejemplo. Formosa, desde una de las provincias, desde uno de los departamentos del oeste, produce un petróleo muy rico y muy importante para la provincia y el país. Tiene más de 30 pozos petrolíferos urgentes. Y así hay muchos otros datos de la realidad que también señalamos, como es la democracia en la cual vivimos, con una reelección indefinida, no solamente del cargo de gobernador, sino también de todos los cargos selectivos. Tenemos intendentes, concejales, diputados, que llevan años en el poder, y esto es muy importante, porque se han como adueñado de los pueblos y de la gente. Por otro lado, no tenemos una división de poderes, ni de la Cámara de Diputados, que es mayoritariamente de este signo político, y por otro lado, una justicia que está absolutamente como desaparecida. Estos datos, más otros muchos, es el contexto que nosotros queremos señalar en la cual vivimos. Pero padre, por eso, si podemos sintetizar, ¿qué le piden al gobierno? Después de hacer todo esto, que es muy importante, nosotros hacemos una propuesta que son los seis puntos que señalamos y que decimos, porque no es el documento nuestro, se llama nos pronunciamos y proponemos. Y en esas propuestas ponemos seis grandes áreas temáticas de las cuales le va a hablar a ustedes el señor Chianeta, a quien van a llamar dentro de un rato, y son las seis áreas de área tierra y territorio, con todo lo que es su legislación, el área de derechos, el área de educación, el área de calidad de vida y soberanía alimentaria, el área jóvenes y el área salud. Estas son nuestras propuestas, que son muy largas también, y que no solamente le pedimos a la nación, a la provincia, sino que a todos los ciudadanos formoseños, porque creemos que esto es un trabajo mancomunado. Las democracias modernas exigen una participación nueva, una participación original, una participación más directa y no tan representativa sobre la vida y la construcción de las sociedades modernas. Por eso nosotros lo que queremos es que este documento no sea solamente un relato que muere, sino que tenga estas propuestas que ahora tendremos que trabajarla todos juntos, mujeres y hombres de buena voluntad, y para eso también invitamos al gobierno de la provincia, al gobierno de la nación, junto con los pueblos originarios, nadie hablando por ellos, sino que todos juntos. Porque es muy importante que sepamos, nosotros no somos la voz de los pueblos indígenas, así como ellos tampoco son nuestra voz. Cada uno tenemos nuestras voces y nuestras voces están justamente para eso, para construir juntos otra sociedad más humana, más fraterna, de convivencia y que los pueblos indígenas llaman para un mejor vivir. Padre, digo, uno aparte cuando hace este tipo de trabajo más en conjunto, teniendo en cuenta lo extenso del mismo, también de algunas ideas base, si nos puede adelantar, por eso vuelvo a lo mismo, específicamente qué le piden al gobierno en base a toda esta documentación que ustedes han llegado a recompilar y a poner justamente a disposición de toda la comunidad, porque ya se hizo público. Bueno, los detalles, eso se los va a dar Pablo Chianeta, porque así hemos acordado. Hemos acordado y para que él no se repita que usted lo va a llamar ahora. No, yo, o sea, nosotros acordamos la entrevista en base, padre, a que ustedes nos cuenten, cada uno, por supuesto, sobre cómo han trabajado, por eso le preguntamos qué es lo que le piden al gobierno. Como es un trabajo en equipo, lo hemos hecho en equipo, es un trabajo en equipo. Y ahora entonces, todas las... Porque es muy largo el documento. Yo no le puedo explicar a usted todo el documento, porque como usted bien me está diciendo, es muy largo, son 46 páginas, y tiene mucha fuerza y mucha contundencia. Entonces, por eso es que Pablo Chianeta le va a explicar a ustedes esta segunda parte que usted me está pidiendo y que él, dentro de breve, cuando lo llame, le indicará. Bueno, gracias, padre, por la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Bueno, el padre Francisco Nazar nos explicaba 48 páginas. Tiene el documento, se dio a conocer el día viernes por la tarde. La idea era ir mostrando un poco más de... o dar un poco más de profundidad los detalles de que todo esto de la mano de los que lo han escrito justamente. Gracias. 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 Gracias.